Bienvenidos a Andalucía Videorecetas Hoy vamos a preparar pollo con pimientos Una receta fácil y deliciosa Y en su elaboración vamos a emplear los siguientes ingredientes Un kilo de pollo troceado Un pimiento rojo Dos pimientos verdes tipo italiano Dos dientes de ajo Una cebolla Una cucharadita de pimentón dulce Una cucharada de salsa de soja Pimienta negra molida 100 ml de vino fino de Jerez Aceite de oliva Y sal Ponemos una cacerola en el fuego moderado Añadimos 60 ml de aceite de oliva El pollo Sal Y pimienta negra molida Lo freímos hasta que esté bien dorado Ya está el pollo dorado Y añadimos los pimientos rojos y verdes cortados en tiras A los 10 minutos y a fuego moderado Añadimos la cebolla cortada en juliana Y los ajos laminados Y seguimos cocinando A los 10 minutos de haber añadido la cebolla y los ajos Agregamos la salsa de soja El pimentón Y el vino Cocinamos dos o tres minutos Para que se evapore el alcohol Añadimos un vasito de agua Tapamos la cacerola Y cocinamos a fuego moderado bajo Hasta que la carne esté tierna Y la salsa haya reducido A los 20 minutos Ya está el pollo tierno Y la salsa bien hecha Apagamos el fuego Y emplatamos Y aquí tenemos listo para comer Este espléndido Pollo con pimientos Te damos las gracias por tu atención Suscríbete Si aún no lo estás Y te esperamos en el próximo vídeo